entre esas mujeres estaba miriam cruz háblame de eso fracatira fracatira dice que tú tienes un hijo con miriam cruz eso es verdad dice que no pero para ti explica tu rostro cambio cuando te menciona a miriam cruz explica me sonroje este puesto como raro me sonroje para ese señor he echado un chimbapayay para que se coche es cosas que son de los sentimientos humanos iris del castillo cruz de boca chica la galeta miriam cuál es su nombre verdadero para que la gente sepa iris del castillo cruz ese verdadero nombre de miriam cruz nació en la galeta de boca chica a mi hijo o mi tico donde quiera que esté en huasi que yo me lo bendiga ese es tu hijo que le dé vida y salud y mi muchacho sabrá que su padre está en el mundo así mismo es 170 y clay avenue y yo en el 1398 segundo décimo 1698 hasta el conco se ha venido 170 y en clay rongo donde vengo para fracatira una preguntita breve tú estabas en estados unidos me crié me crié en el united states ok en qué año tú llegaste a los estados unidos yo llegué imagínate yo sé que me mandaron nada más te mandaron ese es lo único que yo recuerdo en 1990 ok quiero decir que tengo 32 años aquí que veo la gran ciudad ok no te preocupes pero no te preocupes pero no te preocupes no te preocupes me voy a ir al día a veces ah y yo mando a la gente y yo le digo algo para todas mis personas en Nueva York en toda la fracatira united ok fracatira ¿crees que te regresas a un día de llegada de la iglesia? señores fracatira habla inglés fracatira habla inglés y te es lo que estamos hablando para el idioma inglés fracatira pero esperate tú le estás explicando a la gente que yo hablo inglés pero esperate pero qué es lo que estamos hablando esperate fracatira tú ves deliciosa Pobre espérate, fracatira, lo que pasa es... ¿Qué? Niño, déjame decir algo para todas las personas en New York. Ok, díganlo, díganlo.